De las seis refinerías que existen, tres no están reconfiguradas. Esto quiere decir que dentro de lo que producen un porcentaje muy importante es combustóleo. El combustóleo es un producto de la refinación que alcanza un precio inferior al crudo que le da origen, es decir, metemos crudo de 58 dólares y sacamos un combustóleo, un porcentaje de combustóleo que tiene un precio menor al valor del crudo. Por eso, construir una coquizadora en Tula nos va a permitir procesar el 90 por ciento del combustible que hoy produce la refinería de Salamanca y que produce la propia refinería de Tula. ¿Qué beneficio va a traer esta coquizadora? Procesar ese combustóleo de Tula y Salamanca, que son alrededor de 140 mil barriles diarios y los vamos a convertir en lugar de combustóleo en 42 mil barriles de gasolina, en 78 mil barriles de diésel y 20 mil barriles de turbosina. Ahora bien, esta coquizadora en Tula la iniciaron en administraciones pasadas, en el 2014, le habían invertido ya mil cuatro millones de dólares, pero la suspendieron en el 2016, está parada. Y ahora ya el presidente instruyó que se reactive ese proyecto para evitar que esos recursos se pierdan y se catarricen. Y bueno, estamos en ese proceso. Se requiere una inversión adicional de dos mil 640 millones de dólares para los próximos tres años, pero es fundamental para alcanzar la autosuficiencia energética. Esto nos va a dar un adicional de 42 mil barriles más de gasolina, 78 mil de diésel, 20 mil de turbosina y nos va a permitir alcanzar la autosuficiencia en combustibles. Por eso es muy importante este proyecto.